Seguramente crear una aplicación con Compose Multiplatform sea suficiente para muchos casos. En otras situaciones necesitaremos recurrir a interfaces nativas en cada plataforma y aquí es donde Colding Multiplatform realmente destaca sobre todas las demás opciones en el mercado. Puede estar muy bien para la creación del concepto o para un primer MVP crear la aplicación compartiendo la UI pero llega un momento en que queremos adaptarnos a los distintos lenguajes de cada una de las plataformas y en este caso tenemos que recurrir al nativo. Y sí, Colding Multiplatform está perfectamente preparado para crear toda nuestra lógica de negocio incluso lógica de aplicación en Colding y luego interactuar con las interfaces nativas. En Android por supuesto no tiene mucho misterio, ya lo hemos hecho previamente pero tenemos que ver cuáles son las formas de adaptarnos para utilizar el código escrito en Colding Multiplatform desde el código Swift. La UI que vamos a estar migrando es esta que tenemos aquí donde tenemos una home y un detalle al que podemos navegar, marcar como favoritos, volver atrás, ver que los favoritos están marcados y actualmente la tenemos funcionando en iOS utilizando Compose Multiplatform. Aquí la tenemos, igualmente podemos navegar el detalle, desmarcar, volver, entrar, marcar como favorito, volver... Es decir, todo funciona correctamente y de la misma forma, incluso con la misma interfaz, en ambas plataformas. El reto ahora está en convertir esta aplicación a interfaz nativa utilizando SwiftUI. Un pequeño disclaimer que debo hacer es que yo no tengo conocimientos sobre desarrollo en iOS y menos aún en SwiftUI, por tanto todo el código que puedes ver aquí va a ser bastante mejorable. El caso es que funciona pero seguro que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor así que no confíes al 100% en el código que te voy a mostrar. El mayor reto con el que nos vamos a encontrar es en la integración del ViewModel con Swift. Hasta el ViewModel todo va a funcionar desde Colding con Colding Multiplatform y por tanto no nos tenemos que preocupar. Pero en este punto, donde tenemos que cargar los ViewModels para recuperar el estado y pintarlo en la interfaz, es donde nos vamos a encontrar más limitaciones. Además, estamos utilizando la librería de ViewModels de Android que a día de hoy soporta Colding Multiplatform pero que no está especialmente optimizada. Existen a día de hoy librerías o funciones que nos permitan hacerlo más sencillo desde SwiftUI. Es posible que si usas alguna otra librería de ViewModels de las que hay disponibles para Colding Multiplatform la integración con Swift sea más sencilla. No lo sé, pero yo realmente creo que el futuro está en utilizar los ViewModels de Android. En Colding Multiplatform, primero porque es por lo que está apostando JetBrains y segundo porque seguramente mucho del código de Colding Multiplatform derivará de aplicaciones Android y por tanto es muchísimo más sencillo si ya tenemos el código implementado en los ViewModels de Android y tenemos que pasar a utilizarlo desde iOS. Este es un punto que todavía está muy incipiente y es posible que esa conexión que vamos a hacer en el futuro mejore o se pueda hacer de otras formas o se descubran otras maneras de hacerlo más sencillo. Así que justo este punto también tómatelo con pinzas. Pero que veas que es perfectamente posible integrar los ViewModels de Android que ahora también son posibles utilizarlos en Colding Multiplatform pues los vas a poder utilizar desde SwiftUI sin problema. Para ello vamos a tener que añadir una librería en realidad es un plugin llamado Sky. Sky no tal y como suena como cielo sino Skier que actualmente está en la versión 0.8.2 y lo añadimos también aquí abajo y sincronizamos. Este plugin lo que va a hacer es solventar algunos problemas que tenemos de interoperabilidad con Objective-C. A día de hoy Colding realmente interopera con Objective-C y no con Swift pero como tanto Colding como Swift están preparados para interoperar con este lenguaje es por eso que se pueden comunicar entre ellos. El problema de esto es que Objective-C es un lenguaje de mucho más bajo nivel que los otros dos y por tanto hay alguna información que se pierde por el camino en la interpretación directa. Lo que hace este plugin es que para algunas funcionalidades del lenguaje crea un código que puede ser mejor interpretado por Objective-C y por tanto se puede utilizar mejor desde Swift. En particular hay uno que es el que vamos a usar aquí que es el que nos permite trabajar mejor con los flows desde Swift. No solo trabajar mejor sino que nos va a dar una serie de funciones que nos van a permitir observar los flows desde Swift sin ningún problema. Para ello nos vamos al build.gradle, vamos a añadirlo aquí y la funcionalidad que vamos a utilizar que es la de poder observar los flows desde SwiftUI es una funcionalidad en Preview así que hay que activarla. Así que venimos aquí, Skier y entre sus features vamos a hacer Enable SwiftUI Observing Preview. También hay conversores entre flows y combine pero bueno no vamos a entrar en eso. Nos quedamos aquí. Si vas a trabajar con mucha interacción entre Swift y Colding te recomiendo mucho que le eches un vistazo a fondo a este plugin. Y aquí amigas y amigos nos pasamos al mundo de Xcode. Como hemos hablado alguna vez el objetivo es que a futuro el IDE por defecto para desarrollar en Colding Multiplatform sea Fleet pero yo he hecho pruebas con ambos y personalmente me siento más cómodo con Xcode en este punto porque hay algunas funcionalidades como por ejemplo cuando se produce un error que se ve mucho mejor y a cambio no le he encontrado mayores beneficios a trabajar con Fleet. Así que nos vamos a mover ahora a Xcode y vamos a empezar a desarrollar en Swift. Para abrir este proyecto en Xcode lo que hacemos es darle al botón derecho, Opening y Xcode. Lo abrimos en otra pantalla y vamos a empezar a trabajar. Primero voy a hacerle el tamaño de letra un pelín más grande para que lo veamos bien. Yo creo que así está bien. Y vamos a entender lo que tenemos aquí. Primero este es el punto de entrada de SwiftUI, por eso está anotado con arroba main y está cargando en un Window Group este Content View. Como te digo yo no tengo muchos conocimientos de cómo funciona iOS así que vamos a centrarnos en el código que nos compete ahora mismo. El primer reto que quiero conseguir es poder observar el flow desde SwiftUI. Así que vamos a hacer una UI muy sencilla y vamos a comprobar si somos capaces de leerlo. Para ello un primer cambio que vamos a tener que hacer en los ViewModels y que podríamos llegar a no tener que hacer si nos configuramos algunas funciones extra para trabajar con Coin es que en los ViewModels no le vamos a poner argumentos para que Coin no tenga que proveerlos al inyectarlos ya que las clases de ViewModel las vamos a crear, las vamos a instanciar a mano desde Swift. Entonces para ello lo que vamos a hacer es en vez de tener aquí argumentos vamos a hacer que la clase HomeViewModel extienda de CoinComponent y de esa forma podemos hacer aquí un PrivateValpRepository, MoviesRepositoryByInject y de esa forma nos lo inyecta Coin aquí directamente. Y vamos a hacer lo mismo con el DetailViewModel. El ID sí que lo vamos a necesitar pasar en cualquier caso pero ese lo inyectamos a mano y nuevamente aquí le ponemos el RepositoryByInject. Para ello necesitamos que esto sea un CoinComponent. El siguiente paso es poder inicializar Coin desde Swift ya que ya no vamos a volver a utilizar este MainViewController donde hacíamos el InitCoin porque no vamos a estar usando Compose. Necesitamos hacer esa inicialización desde SwiftUI. Para ello en el iOS App lo que vamos a hacer es crearnos un bloque Init y cuando se inicialice la aplicación vamos a llamar a Coin. Para ello tenemos que importar el framework que nos genera Coding Multiplatform para trabajar en iOS. El framework se define en el build.gradle. Aquí identificamos qué es lo que queremos cuando se genera el framework que luego se puede usar desde iOS. Y el nombre del framework es ComposeApp. Así que para usar las funciones que nos provee nuestro código actualmente tenemos que importar ComposeApp. Entonces hacemos aquí Import ComposeApp y desde este momento tenemos acceso al código del framework que hemos desarrollado en Coding Multiplatform. Y en este caso haríamos DIKT que es el fichero de DI que tenemos aquí. DI, KT, le da el nombre completo quitándole el punto y queremos acceder a la función InitCoin. Así que hacemos .init, doInitCoin. Con esto ya estaremos inicializando Coin también para iOS. Así que vamos a crearnos primero una HomeScreen. En vez de cargar aquí el ContentView vamos a cargar una HomeScreen que todavía no existe pero que la vamos a crear ahora. Creamos un nuevo fichero de tipo Swift y lo vamos a llamar HomeScreen. Quitamos todo esto, vamos a importar SwiftUI y vamos a importar nuestro ComposeApp. Y lo que vamos a hacer va a ser crear un Strut HomeScreen que extiende de View y vamos a crear el BarBody que devuelve SomeView. Y aquí lo único que queremos es tener un text que nos muestre algo. En nuestro caso ponemos HelloWorld y en el iOS App ya tenemos que nos compila el HomeScreen. Así que vamos a ejecutar y en el simulador veremos nuestro HelloWorld. Perfecto. Vamos a seguir avanzando. Ahora lo que queremos es cargar el ViewModel. Para ello, aunque esto no es del todo correcto, vamos a hacer aquí un BarViewModel o VM igual a HomeViewModel. Y lo que queremos aquí es observar el estado para en función de ello, por ejemplo, cambiar el texto de aquí. Así que tenemos el ViewModel.state que es lo que queremos observar. Tenemos una función Collect que nos permite observar los flows, que es una de las que nos da Sky, pero vamos a utilizar una View de SwiftUI que se llama Observing. Y a esta le podemos pasar uno o varios flows. En nuestro caso le vamos a pasar ViewModel.state. Y en el contenido recibimos por aquí el state. Vamos a envolver el texto este dentro de la otra View. Y vamos a imprimir, por ejemplo, state.movies.com que nos muestre cuántas películas hay en cada momento. Fíjate en que el HomeViewModel, y volvemos al código aquí, esta es una de las pocas ventajas que tendríamos en Fleet, que no tendríamos que andar cambiando de IDE para ver las clases de distintos lenguajes. En el HomeViewModel tenemos que llamar a OnUIReady. Si no, de otra forma, esto no va a empezar a lanzar las peticiones, ni a buscar en el repositorio, etc. Así que lo que vamos a hacer es que en el OnAppear vamos a llamar a ViewModel.onUIReady. Ejecutamos. Y vemos que nos están mostrando los 20. Esto quiere decir que ya está cargando las 20 películas y nos la está devolviendo por aquí. Así que ahora ya podíamos empezar a trabajar con ellas. Así que un poco siguiendo el código que teníamos previamente, si state.loading, entonces vamos a cargar un ProgressView. Y el estilo del ProgressView va a ser Circular ProgressViewStyle. Y por otro lado, si las películas no están vacías, vamos a utilizar un LazyVerticalGrid, LazyVGrid, donde le tenemos que identificar las columnas y el contenido. El contenido lo vamos a poner así. Y en las columnas queremos utilizar un Adaptive para que adapte el tamaño en función del espacio. Adaptive que sea como mínimo, mínimo 100. Esto lo vamos a sacar aquí para que se lea un poco mejor. LetColumns, igual a, y le ponemos aquí las columns. Columns. Y el LazyVerticalGrid lo vamos a añadir dentro de un ScrollView para que podamos hacer scroll. Dentro, para cada película, forEach.Title.movies. Aquí recibimos la movie. Y vamos a mostrar un MovieItemView, que lo vamos a crear ahora, donde le vamos a pasar una película. Antes de hacer esto, vamos a poner simplemente un texto y vamos a ponerle Movie.Title para ver un poco cómo vamos. Fíjate que nos dice que para referenciar el init del forEach, necesitamos que Movie se conforme a Identifiable. Esto no sé muy bien qué objetivo tiene, porque como digo, no conozco mucho el desarrollo en iOS, pero simplemente identificando aquí este Movie como Identifiable ya nos funcionará. Ejecutamos. Y aquí tenemos el listado de elementos. Obviamente, todavía sin trabajar, pero ya nos está cargando los títulos. Así que ahora sí, vamos a crearnos otro struct, que sea MovieItemView, de View, y que va a recibir una Movie, y por otro lado definimos el cuerpo, que va a ser un VerticalStack. Aquí le vamos a añadir un GeometryReader. Todo esto voy a ir muy rápido, porque tampoco, como digo, tampoco conozco yo mucho esto, pero el GeometryReader nos permite saber el tamaño de las celdas para poder pintarlas correctamente. Y entonces aquí recibimos la Geometry, que luego usaremos para identificarle el tamaño de la celda. Esto es porque como lo tenemos incluido en el grid, para que consiga saber el tamaño del grid y se adapte a él. Estoy casi seguro de que hay una forma mejor de hacer esto, pero bueno. Y entonces le vamos a añadir luego un ZStack, porque vamos a añadir la imagen y encima el icono de favorito. Entonces hacemos Alignment, que se alinee en el TopTrailing, es decir, en la parte superior derecha, y vamos a cargar la imagen. El código de la imagen lo voy a copiar y pegar porque es un poco complejo, donde en función de la fase cargamos una imagen distinta. Para vacío, un progreso. Para el Success, la imagen. Y para el Failure, otra imagen. Tuve que ponerle cada una de las fases, porque por alguna razón, en alguna, si no, no me cargaba la imagen. Pero nuevamente, seguro que esto se puede simplificar mucho. Y luego, en este ZStack, añadimos que si la película es favorita, entonces nos carga una imagen Padfield con un color blanco y con un Padding de 5. Y a esto le aplicamos un Aspect Ratio de 2 tercios, ContentMode.fit, 2 tercios, y añadimos debajo un texto que sea el título de la película. Movie.title.font, vamos a utilizar el Caption y el número de líneas máximo 1, y le vamos a añadir un Padding de 5. Y aquí, en vez de cargar un texto, cargamos el MovieItemView, donde le pasamos la Movie. Ejecutamos. Y aquí hay algún error porque en vez de poner una debajo de la otra, está poniendo una al lado de la otra, porque he debido añadir el texto donde no es. De hecho, todo esto va con una llave por encima. Y aquí tenemos todas nuestras películas cargadas. Le vamos a añadir al Lazy Vertical Grid un Padding horizontal, a ver si nos deja un poco de espacio por los lados. Y bien, ahí lo tenemos mejor. Ahora que tenemos la Home, vamos a añadir el detalle. Para ello, necesitamos introducir la navegación. Así que le vamos a añadir aquí un NavigationView. Dentro vamos a incluir todo lo que teníamos antes. Y el OnAppear se lo vamos a añadir al NavigationView. Y aquí vamos a añadirle un NavigationBarTitle, que va a ser, por ejemplo, un texto que diga KMP Movies. Por alguna razón, si dejo el Observing como elemento de primer nivel, no me cargan los componentes. Así que le voy a añadir un VerticalStack aquí. Y con esto ya sí funciona. Tenemos nuestra NavigationView ahí arriba funcionando. Y ahora vamos a hacer la navegación al detalle. Para ello, nos vamos a crear aquí un new file llamado DetailScreen, que nuevamente importamos SwiftUI, importamos ComposeUp y nos creamos el Struth DetailScreen, que extiende de View y que tiene su ViewModel. En este caso es igual a DetailViewModel. El DetailScreen recibe un identificador, que se lo vamos a pasar por el init. Así que hacemos init id de tipo int32, que es lo que nos manda Kolding enteros de int32 en Swift. Y por tanto, esto sería de tipo DetailViewModel y lo inicializamos aquí. ViewModel igual a DetailViewModel de id. Nos creamos el var body.com.view y vamos a crear aquí también un observing del ViewModel.state.state.in. Y de momento lo único que vamos a hacer es un text donde cargamos state.movie.title. Podemos hacer if let title igual a state.movie.title. Entonces añadimos el texto con el title y vamos a navegar al detalle. Para ello, desde el Home nos vamos aquí al MovieItem y lo envolvemos con un NavigationLink. Y en el NavigationLink le indicamos que el Destination es DetailScreen y por el id le pasamos el Movie.id. Y luego envolvemos esto de aquí dentro. Esto debería ser suficiente para navegar. Y aquí vemos cómo podemos navegar al detalle cuando hacemos clic. Estupendo. ¿Qué nos faltaría ahora? Nos faltaría mejorar la DetailScreen, pero aquí no me voy a entretener demasiado. Lo que voy a hacer es copiar el código que ya tengo. Lo pego aquí. Fíjate que es un MovieDetail con un ScrollView que tiene un VerticalStack. Donde si tenemos un Backdrop lo ponemos en la parte superior, luego ponemos el Overview y luego otro VerticalStack similar al que hicimos para Compose. Donde tenemos textos con el título y la descripción. Le ponemos además un fondo con un frame para que ocupe todo el espacio y con un CornerRadius. Finalmente le añadimos el título de la navegación y esto lo voy a dejar fuera para hacerlo después. Igual que esto. Y lo que vamos a hacer aquí es que si estamos cargando ifstate.loading que muestre el ProgressView con el ProgressViewStyle de CircularProgress y que si tenemos una película MovieDetail igual a state.movie, entonces que llame al MovieDetail pasándole la película MovieDetail. Vamos a ver cómo queda esto de momento. Fíjate que aquí tenemos el listado. Hacemos clic en uno de ellos y nos lleva al detalle con la información. Y aquí pues también pone el título cuando arrastramos y este tipo de cosas. Así que ya lo tenemos toda la navegación funcionando correctamente. ¿Qué es lo que nos falta? La parte de marcar y desmarcar como favoritos. Para ello nuestro MovieDetail necesita un OnFavoriteClick, que va a ser de tipo Void. Es decir, que no devuelve nada. Y lo que vamos a hacer es añadir un Item en la barra de navegación. Aquí después de NavigationTitle vamos a añadir NavigationBarItems y vamos a hacer el Trailing, es decir, el que va a la derecha. Esto va a ser un botón en el que en la acción va a lanzar el OnFavoriteClick que hemos definido más arriba. Y el botón va a tener dentro una imagen. Y va a utilizar del SystemName. Si la imagen es favorita, utilizará el Hard.Field y si no, utilizará el Hard solamente. Entonces lo que pasará es que cuando hagamos clic en el botón, esto llamará al ViewModel. El ViewModel actualizará en la base de datos. La base de datos mediante reactividad a través del Flow nos devolverá el valor y automáticamente se actualizará aquí el valor del corazón. Para ello nos falta hacer aquí OnFavoriteClick y tenemos que llamar a el ViewModel.OnFavoriteClick. Vale, aquí lo tenemos. Hacemos clic en uno de ellos. Aquí nos sale el corazón. Si hacemos clic se cambia. Esto quiere decir que en la base de datos ya se ha modificado. Volvemos y también lo vemos aquí actualizado. Hacemos lo mismo aquí. Por alguna razón se está mostrando en la esquina superior izquierda, cuando debería ser en la derecha, pero bueno, es un detalle menor. Y con esto ya tenemos implementada nuestra UI en SwiftUI de forma nativa en iOS con la apariencia de iOS, pero utilizando por detrás toda la lógica escrita en Kotlin Multiplatform. Ya solo nos faltarían dos detalles para terminar con la aplicación.